Hola, hola, hola mis chidos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Jalas o no Jalas con Somos Chidos MX. Nos dejamos con el conductor más sexy, más guapo, el que tiene el don de convencimiento, el más inteligente... ¿Qué? ¿No vino? No puede ser, ¿nos dejó plantados? Ok, bueno, se quedan con John, 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 Jonathan. Bien, hoy tenemos el primer juego de Jalas o no Jalas, así como escucharon. Y dinos cómo es la cosa, vos misteriosa. Claro que sí, Jonathan, el día de hoy nuestros concursantes se pueden llevar a su casa hasta 300 pesos en efectivo. Lo único que tienen que hacer es elegir uno de los 10 sobres y resguardarlo. El chido más chido de todos los chidos les hará ofertas tratando de comprar su sobre. Así que ellos sabrán, tendrán que responder la pregunta. ¿Jalas o no Jalas? Volvemos contigo allá en Chalco. Gracias, vos misteriosa. Bien, ahora ya que nos explicó, vamos a buscar el primer participante de la noche. Ella es nuestra amiga. Jacqueline. Jacqueline. Hoy Jacqueline va a participar. Vamos a ver cómo está su suerte, Jacqueline. Agarra uno, del 1 al 10. Agarra uno y ese va a ser el tuyo, tu suerte. El 10. 10. El 10 es de ella, nosotros no sabemos qué tiene. Vamos, amiga. Ese es tuyo, cuídalo. Y ahora sí, 3 por abrir. ¿El 1? El número 1, por favor, si eres tan amable. Número 1 tiene 150 pesos. Bueno, 150 pesos no es mucho, hay todavía 300. ¿Qué otro número vamos a quitar hoy? 7. El 7. El 7, por favor. Naya no lo quiere, no le gusta el 7. Y 75 pesos, 75 pesos. Puro número bajito, puro número bajito. 9. Y el 9. 8. Tienes 10 pesos, 10 pesos. Y vamos a ver qué nos dice el jefe mayor, nuestro jefazo. Nos está marcando, vamos a ver, claro que sí. Nos dice que por tu sobre te da 100 pesos. ¿Jalas o no jalan? No jalo. No jalan, no jalan. Entonces, vamos a abrir otros tres sobres más. ¿Cuál quieres? 6. ¿Qué número no te gusta? ¿Qué número sientes que no tiene nada bueno? El 2. ¿Número 2? Sí, 200. ¿Tiene 200 pesos? Que nos han ido las cantidades grandes. Hay una buena. Hay puro números pequeños y 300 pesos. ¿Cuál quieres? El 8. El número 8. Sienta que tiene un número pequeño. Sí, 100 pesos. Se ha ido, 100 pesos. Buenas cantidades grandes se nos fueron. Vamos a ver qué nos dice el jefe mayor. A ver cuánto te da. Te da una oferta de, vamos a ver, de 125 pesos por tu sobre. ¿Cómo ves? Todavía están los 300 pesos ahí. Oh, puede estar aquí también. ¿Qué dices tú? O sea, ¿te arriesgas o no? ¿Jalas o no jalas? 150 y va. No, 125. Es lo que nos dijo el jefe y el jefe es el jefe. Nos corre. ¿Cómo ves? ¿Te arriesgas o 125 te llevas? Me llevo 125. Se lleva 125 pesos. Te voy a hacer entrega de tus 125 pesos. ¿Quién? 125. 125 pesos. ¿Qué se lleva? ¿Para qué los vas a ocupar? A uno de los hectáreas. A uno de los hectáreas. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que tenía su sobre. ¿Tú? 125 pesos. Listo. Muy buena elección la neta. 125. ¿Cómo te sientes? Feliz. Muy feliz la verdad. ¿Para qué los vas a ocupar ese dinero amiga? Tengo que comprar cosas que me están pidiendo en mi trabajo y en mi escuela. Entonces. Ah, muy bien. Gracias. Bien trabaja. Entonces. ¿Quieres ver dónde estaban los 300 pesos o ya no? Yo digo que estaba en el 3. En el 3. Vamos a abrir nada más en el 3. Porque nuestra amiga tiene vibra. Y si sientes que estaban los 300 ahí, ¿por qué no la agarraste? No sé. Y sí, en el 3 están los 300 pesos. Amiga. Pues sí está muy bien porque ya no quedaba nada. Sí, de hecho. Y tenía después el presentimiento que estaba en el 3, pero ya pues no. Ya había escogido el 10. Bueno Michio, pues así llegamos al final y vamos a buscar a otro participante de nuevo. Un saludo a alguien que quiera mandar. Pues saludos a mis papás y a mi niña. ¿Cómo se llaman tus papás con un saludito? Anabel y Jesús. Señor Jesús, un saludito. Anabel, un abrazo y un beso también. Se va a pegar mi papá. Bueno, entonces vamos a buscar a otro participante de nuevo Michio y vámonos. ¿Cómo te llamas amigo? Gabriel. Gabriel. ¿Sale? Elige el que más te agrade. El 7. El 7, páseme. Para allá. Entonces el 7, este es tu sobre, guárdalo y vamos a empezar. ¿Sale? El primer sobre, ¿cuál va a ser? El 4. El 4. Número 4, por favor. Estamos expectantes. Y los 150 se fueron ahí. Elige otro. Elige otro. El 1. El 1, por favor. 250, amigo. Se están yendo las cantidades fuertes. No te pongas triste, amigo. Luego, luego se le ve la desilusión. La desilusión en su rostro. Así que, a ver, vamos por otro numerito, amigo. El 10. El 10. 5 pesos. Muy bien. Perfecto. Mira. La buena noticia. La buena noticia de esto es que, a favor, salieron los 200. Acá, 150 y 5 pesos. Todavía pueden estar esos 300 pesos en ese sobre. ¿No? Entonces. Me está llegando la información. Espérame tantito un momento. Me está llegando la información. A ver. Sí. Aquí tengo. Perfecto. Ok. Me está llegando la información de que te ofrecen 75 pesos. Por ese sobre. ¿Calas o no calas? Vamos a ver. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? 75 pesos lo vendió. Abre el labor que tiene. Ahorita lo abrimos. Ahorita el primero yo le voy a pagar. Ya. 50. Y 25 más. Ahora sí. Vamos a ver qué tiene. O sea, no sabemos nosotros. Ni nosotros sabemos qué tiene. Tenía 100 pesos. Vendió a su sobre de 100 pesos por 75. Pero bueno, amigo. Usted llevaste 75 pesos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se sintió en participar? ¿Qué tal? Está mucho. Y pues nada. Vamos a seguir buscando concursantes. Muchas gracias, ¿eh? Ella es nuestra amiga. Melaní. Melaní. Bien, Melaní. Mira, tú ya viste más o menos cómo es el concurso. Sí. Dime, ¿qué número quieres? ¿Qué sobre? Quiero el número 3. ¿3? Ese es tuyo, ¿eh? Totalmente tuyo. Entonces vamos a comenzar. Tres sobres que tienes que abrir. Tres. El 9. El 9 no lo quiere nuestra amiga. Y 50 pesos. 50 pesos que se van. Bien. Otro número. Dime otro número, Melaní. 2. El número 2. No lo quiere. Porque son los menos artesores que salen. Salieron 200 pesos. Son 200 pesos todavía. Ahí deben estar los 300. O en tu sobre. El 1. El 1. El 1 no lo quiere nuestra amiga. Y 300 pesos. 300 pesos. Ha salido 300, 200 y 50 pesos. Todavía son buenos premios. Sí. Vamos a ver qué nos dice el chido mayor. Vamos a ver qué nos dice telepáticamente. Vamos a ver. Por tu sobre, Melaní, nosotros te ofrecemos 75 pesos. ¿Cómo ves? ¿Nos jalas o no jalan? No. No. Todavía你想ía o no jalan. Sí. Ah. Sí.